Me gustaría hablar de todo esto con don Guillermo Rocafort, que es abogado, es periodista y conoce muy bien las relaciones internacionales. Muy buenas tardes, Guillermo, y gracias por atendernos a esa llamada. Muy buenas tardes, un placer estar contigo y con tus oyentes. Está cambiando la cosa, no nos damos cuenta, pero en unos meses ha cambiado de forma casi copernicana. Ciertamente, vamos cada vez más en la Unión Europea a un relato belicista que no encaja nada bien, porque nuestras sociedades están muy alejadas de estas cuestiones. De hecho, se han quitado el servicio militar y el ejército está muy restringido en sus inversiones y prácticamente sin poder cubrir sus efectivos. Entonces, bueno, pues que si dice Margarita Robles que nos van a volar los misiles, que sí hay que gastar más dinero, pero al final lo que se pretende es alimentar la industria armamentística de la que viven estos políticos. Es una guerra que no la vemos como necesaria y que no encaja, por lo menos en la seguridad nacional de España, que está más mirando hacia el sur, que no hacia el norte, a tierras tan frías y lejanas. Bueno, ¿y cómo ves que esos países, Dinamarca, por ejemplo, se plantee volver a llamar a sus jóvenes al ejército, a hacer la mili, incluso a las mujeres? En Alemania hay movimientos que también propugnan por lo mismo. En Francia, el más militarista del mundo, se nos está mostrando Macron. Y desde luego en Polonia, en Polonia o en Finlandia, ahí sí que ven las orejas al lobo, porque está muy cerca del alcance de los tanques rusos. Bueno, vamos a ver. Dinamarca no es un país. En la Segunda Guerra Mundial no ofrece ninguna resistencia. O sea, en el caso, por ejemplo, de Polonia, pues sí, tienen un enfrentamiento desde hace miles de años con los rusos, cientos de años. En Alemania me llama mucho la atención que el Partido Verde se hará el partido militarista, o en la saciodemocracia o los liberales, ¿no? En una nación que desde la Segunda Guerra Mundial todos sabemos perfectamente que no es independiente. Es una nación ocupada por la OTAN, por los yanquis de toda la vida, ¿no? Y en Francia, ¿qué voy a decir del liberal Macron? Realmente no le veo yo que sus votantes estén por ir a luchar contra Rusia. Esa es la realidad, ¿no? O sea, aquí vemos cómo hay dirigentes políticos que, en vez de centrarse en los verdaderos problemas, han apostado por una posición belicista contra Rusia, bajo mi punto de vista equivocada, que nos ha costado un altísimo coste en términos de energía y de inflación, porque Alemania el año pasado estuvo en recesión. ¿Qué quiere ahora? Fomentar el militarismo cuando sabemos que estos políticos realmente no sienten el hecho militar como lo podemos sentir usted y yo, sino que son pacifistas por naturaleza. Pero, bueno, tienen que alimentar ese conflicto de Ucrania como sea. Ahora que parece que Estados Unidos no va a dar ningún tipo de financiación, y más cuando llegue Trump, y también están viendo las orejas al lobo. ¿Por qué? Porque ya ha dicho Trump cuando llegue en noviembre del 2024, que espero que llegue, que va a acabar con la OTAN, ¿no? Al final se están evidenciando estos políticos como meros agentes de la industria armamentística, lo cual es bastante peligroso. Y como ha dicho, por ejemplo, von der Leyen, no quiere que ninguno de sus numerosos hijos vayan a luchar. Entonces, ¿quién quiere que vaya a luchar? Los que tenemos otro sentido de nación, otro sentido de Europa, realmente piensan que vamos a derramar una sola gota de sangre por Macron, por Scholz, por Pedro Sánchez, desde luego están muy equivocados y piensan que para nosotros, muchos colectivos europeos y españoles, Rusia es el enemigo. No, Rusia no es el enemigo. Es otro país, como otro cualquiera, con sus intereses geopolíticos, como Estados Unidos, como China y como la India. Pero Europa tiene sus propios problemas. Los principales problemas son la élite, que ahora mismo se está viendo que es eminentemente vericista, pero porque creo, sinceramente, que tiene intereses políticos y económicos en la industria armamentística, no realmente un sentido de, vamos a decir, de emergencia nacional o de seguridad nacional, porque realmente es un conflicto muy localizado, como lleva dos años en Ucrania, y esperemos que no pase de ahí. Guillermo Rocafort, un placer escucharte. Gracias por tu participación en el programa. Te deseo una feliz tarde. Igualmente, muy buenas tardes. Un abrazo. Un abrazo.